Amor, mira este, qué bello está, quiero que me lo compres. ¿Estás lo... estás loca? Yo no voy a gastar dinero en ti, voy a comprar esto porque me queda bien. ¿Pero cómo tú quieres que yo me vista bien, me vea bien, si no me compras nada para verme mejor? ¿Por qué? Te diría algo, entiéndelo, no es por la ropa, es por ti. Tú das vergüenza, mira los kilos que te cargas. ¿Vergüenza? Pero cuando tú y yo nos casamos, tú me dijiste que me aceptaba estar ahí como yo, pero ahora me vine a saltar con esto. Eso era antes, ¿sí? Ahora me gustan las delgadas y sexys, como ella misma. Jorge, respétame, respétame, ¿sabes que yo también puedo rebajar? Mira, ni aunque vuelvas a nacer, vas a cambiar, ¿sí? Además, ese vestido no combina con tu fea cara. Te desconozco. Mira, ahora voy a probarme esta ropa que compré para mí, así que esfúmate. Algún día yo me voy a comprar ropa así de bonita. Hey, disculpa, pero ¿por qué te dejas tratar así? Eso no es de un hombre, de verdad. No, es que él al final tiene la razón, porque ¿quién va a querer una mujer fea y gorda como yo? No digas eso, solo necesitas una ayudadita y estarás perfecta. No lo creo. Tengo que aguantar por el resto de mi vida todas las humillaciones que él me haga. Pero mira qué hermosa eres. Mira qué rostro tienes y ese hermoso color de cabello. Solo está descuidado. ¿Tú crees? Por supuesto que sí. Mira, te propongo algo. Te voy a dar mi tarjeta y si en algún momento deseas hacerte un cambio, solamente llámame. Gracias, está bien. Gracias. ¿Qué haces ahí? Esperándote, amor. ¡No me digas amor, porque yo no soy tu amor! Y quédate que voy a pagar. ¡Wow! Pero con cajeras como tú, es bueno venir todos los días. Muchas gracias, coapo. A tu orden. ¡Por fin, no me hagas esto, respita! ¿Y esa es tu mujer? ¿Mi mujer? Para nada. Es una prima. Sí. Primero muerto que estar con ella. Pero, dejemos de hablar de la vaca esa, ¿sí? Dime, ¿cómo te llamas? Mi nombre es María y no, no tengo novio, pero si tú quieres, eso puede cambiar. Bueno, ya tenemos algo en común. Oye, 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 ¿qué haces? Me mojaste los zapatos. Ay, disculpa, llegaste. ¿Sabes qué? Me vas a pagar los zapatos nuevos. Ay, Jorge, ya, ¿cómo te fue? Oye, qué asco. Jorge, por Dios, ¿qué te sucede? ¿Acaso no te hueles? Apestas, voy a bañarte. Apesto. Sí, lo notas, ¿verdad? Lo notas, date un baño y cámbiate. O, ¿sabes qué? Tengo una idea mejor. No, Jorge. ¡Ay, Jorge, no! ¡Joder! Eso, eso es lo que te mereces, ¿oíste? ¡Joder, no! ¡Joder, no! Mejor. Esta es la mejor idea que puedes tener, ¿oíste? Apuesto que hueles mejor. ¡Ya! ¡Ya! Dos. Tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Esto no puede seguir así. ¡La reina! Ven aquí, la hago lo mismo. No, ¿para qué? Mejor es evitar. ¡La reina, que venga! ¡Ya voy! ¿Qué pasa? Es increíble como no haces nada bien. Jorge, esa ropa fue la que tú compraste hoy. Ya yo la voy a arreglar. ¡Sabrina! Tienes que tener la casa como me gusta a mí siempre. ¡Punto! Sí, ya yo lo voy a hacer. Además, ¿estas sábanas qué? ¡Están horribles! ¿Estas sábanas qué? Si son las que siempre te gustan. ¡Seguramente las elegiste tú! ¡Oíste, seguramente tú las elegiste! ¿Pero por qué me estás tratando así si yo te amo? ¿Qué te pasa? Mira, no te arreglas. No arreglas la casa. No sabes cocinar. No te mueves bien en la cama. ¡Y no quieres que te trate así! ¿Eh? ¿De qué estás hablando, Jorge? Primero no trabajo porque tú no me dejas trabajar. No dejas que hagas nada. ¿Cómo tú te diriges a mí así? ¿Por qué me hablas así? ¿Qué te pasa? Mira, seguramente yo lo hago mejor que tú. Y para otra próxima vez, si me vuelves a levantar la luz, te voy a romper todo. Pues te animo a que tú hagas lo que quieres hacer y sé mejor que yo. ¡Y listo! ¡Haz lo que quieras! ¡Te voy a enseñar cómo se hacen las cosas! Hola, soy Sabrina. La hermosa chica de la tienda, ¿cierto? Sí, ya no aguanto más. ¿Pero qué sucede? ¿Por qué lloras? ¿Te golpeó? No, nada. Nada de eso, disculpa. Es que ya no aguanto más las humillaciones y todo. Necesito que me ayudes, por favor. Entonces, ¿quieres decir que te animas a hacerte el cambio de look? Sí. Perfecto. Me alegro que te hayas decidido. Ve a la tienda y te esperaré allá. Ok, perfecto. Eso haré. Gracias. Hola. ¡Dios mío! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Este... Tranquila. Me alegra que estés aquí. Tú déjate llevar que yo me encargo del resto. A mí. Lo primero que haremos es buscarte un vestido muy bonito. No, no me gusta. Este está lindo. ¿Y qué tal un rojo pasito? No lo sé. Este, este es el vestido que me encanta. Está hermoso. ¡Excelente elección! Ahora vamos a mi casa para arreglarte el cabello y maquillarte. Gracias. Te voy a dejar bellísima. Confía en que estás en las mejores manos. De verdad que no sé cómo agradecer todo lo que estás haciendo por mí. Gracias. Tú solo relájate. Y deja que te dejes bellísima. Claro que sí. Listo. Estás hermosísima. Sí, gracias. Déjame hacer una llamada. ¿Aló? ¿Jorge? Sí, mira, te estoy llamando para que nos veamos en el restaurante donde nos conocimos. Sí. Por favor, va a ser una última vez. Sí, gracias. 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 Marcy, tienes que ser fuerte y no dejarte humillar ni de él ni de nadie. Eso más nunca va a suceder. Gracias por todo. Gracias a ti. Buenas noches, señor. Bienvenido. ¿Listo para ordenar? No, la verdad que no. Va a ser algo breve, así que no, gracias. Entiendo. Estamos a su orden. Gracias. Sabrina, ¿dónde carajos estás? Te dije que no te iba a esperar. Calma, amor, que ya estoy aquí. Voltea. ¡Wow! ¿Pero qué te hiciste? ¿Unos retocitos? Sí. Me encanta cómo te ves. Te ves preciosa, espectacular. ¿Te gusta? Por supuesto que sí. Pero, siéntate, siéntate. Vamos a pedir algo. Pide lo que quieras, ¿sí? Lo que tú quieras. Te ves espectacular. Gracias. ¡Wow! Qué hermosa. Gracias de verdad por tantos halagos. Es lo que te mereces. ¿Qué hermosa estás? ¿Sabes qué? No puedo esperar más. Vamos a casa porque te quiero sacar esa ropa que tienes. No, amor, pero podemos esperar un poco más. No, 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 no lo puedo esperar. Quiero ver ese cuerpazo que tienes que hacer tanto que no veo, ¿sí? Por favor. No, amor, lo que pasa es que te quiero entregar algo antes de irnos. Espero que sea algo bueno. Te va a encantar. Te va a encantar. ¿Esa es mi tarjeta de crédito? Sí, amor. Tú querías un cambio, pero no lo patrocinabas. Entonces... Sí, yo quería un cambio, pero... Tenías que pedirme autorización primero. ¿Tu autorización? ¿Y acaso me la ibas a dar? Tanto que te quejabas de mí, de gorda, fea... Y nunca, nunca me apoyaste. Si vas a hacer algo, tienes que pedirme autorización antes. ¿Entiendes? Tienes que pedirme autorización. Todo lo que gastaste me lo vas a pagar. ¿Que te lo voy a qué? Yo no te voy a pagar nada. Y es que todavía no he terminado, Jorge. ¿O crees que ya termino? ¿O qué crees todo el tiempo que he pasado llena de humillaciones, avejaciones y el maltrato psicológico que me has dado? ¿Ha sido fácil? ¿Crees que lo voy a superar tan rápido? No, corazón. Esto todavía no se ha acabado. ¿Tienes esto para ti? ¿Y eso que se supone que es? ¿Tú, yo? A ver, igual. No. No, 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 no. ¡No! Esto no puede ser, Sabrina. Esto no puede ser. No, esto sí es. Es así. Ya es un hecho. Y dentro de unas semanas mi abogado te va a contactar no solo para el divorcio, sino para la división de todos los bienes adquiridos. Sabrina, no me puedes hacer esto, sí. Tú no te puedes ir. No me puedes dejar. Ya te lo hice, Jorge. Ya no hay marcha atrás. Lo siento. O realmente no lo siento. Porque como bien ya lo dije, me maltrataste, me dañaste. Entonces... Sabrina, mira. Perdón, sí. Te pido perdón por todo lo que te hice, por algo que te pudo hacer sentir mal. Pero no te vayas, ¿sí? No te vayas, por favor. Esto fue todo, Jorge. Oye, oye, oye. No, 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 no. No te puedo decir. Por favor, no te puedo decir. Chao. Oye, oye, no, no. No me toques. No me toques. Chao. Mis abogados te van a contactar. ¡Sabrina! ¡Sabrina, no te vayas! ¡Sabrina, por favor! ¡Sabrina, por favor! ¡Sabrina, por favor! Gracias por ver el video.